No se puede huir, no se puede huir. Artillería pesada y misiles en el este de Ucrania. Una vez más, las zonas residenciales se encuentran en medio del fuego cruzado. Muchos habitantes deben huir y abandonar sus casas. Pero los albergues de emergencia no protegen del frío y la nieve. La mayoría no tiene luz, gas ni calefacción. Hace 5 grados bajo cero y no hay gas, no puedo cocinar. Tenemos dos niños pequeños y hace frío, por eso vinimos aquí. El primer ministro de Ucrania, Volodymyr Groysman, se dirige al frente cerca de la ciudad de Avvijitka. Advierte de que la situación es terrible. Tenemos que llegar a un acuerdo durante la reunión del grupo de contacto trilateral en Minsk. Aquí se están cometiendo crímenes de guerra contra los residentes de Donbass y contra Ucrania. Crímenes de lesa humanidad. Kiev pidió a la ONU el restablecimiento inmediato del alto el fuego. Este es indispensable para proporcionar ayuda humanitaria, dijo el embajador de Ucrania en la organización. Las autoridades ucranianas intentan evacuar a los habitantes, entre los que también hay niños. Las escuelas están cerradas, pero los bombardeos continúan. Así los servicios de emergencia no pueden brindar ayuda. La guerra ya lleva tres años y el fin de la violencia parece aún lejano. Mientras ambas partes sigan culpándose mutuamente, el conflicto continuará.